Amor mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Tomas, me dejas, me esprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Sabes mi boca insensata Vuelvo a caer en tu piel Vuelvo a caer en tus pechos en tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Amor, yo no puedo compartir tus labios Me comparto el engaño Y comparto mis días Y amor, yo no puedo compartir tus labios Amor, yo no puedo compartir tus labios Amor, yo no puedo compartir tus labios Paciente, el pedazo que me toca de ti